Mi madre me contó que a veces el camino no es tan sencillo y hay que mantener la fe. Que las sonrisas son gratis. Y que en cada familia debería haber un bebé porque ellos son los que traen la felicidad. Por eso esta Navidad esperamos más que nunca la llegada del niño Jesús. Iluminemos nuestro hogar para que nos encuentre. Porque Él es la esperanza en estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!